Esto es un curso de una serie de cursos que se viene haciendo desde el comienzo de este ciclo. En la pandemia eso se vio potenciado porque la verdad que con las herramientas virtuales hemos realizado cursos que sin lugar a dudas han llegado a muchas personas. Hemos tenido cursos con 200, 300 inscripciones y que son tendientes siempre a dar una herramienta más a los emprendedores, que busquemos en este caso a través de la herramienta de la fotografía y los canales de comunicación digital poder potenciar un producto, poder potenciar una posibilidad de venta, hacerlo más atractivo. Y como les decía es parte de un programa que se viene desarrollando que tiene que ver también con el fortalecimiento que se da a los emprendedores, que tiene que ver con el FabLab, que es el laboratorio para los emprendedores que tenemos en este espacio. La verdad que como siempre decimos es un lugar donde se busca fomentar una comunidad emprendedora y donde se dan continuamente este tipo de herramientas. Un poco el sentido de este encuentro también tiene que ver con desmitificar esto de que sí o sí se necesita tecnología de punta y muy cara para poder llegar a generar material de calidad. Por supuesto, un celular en condiciones tiene un valor, pero no es necesario tener el de más alta gama para poder comunicar en condiciones y para transmitir al posible usuario o consumidor lo que se está ofreciendo. En ese sentido es que esta herramienta que brindamos generalmente de Capital Activa tiene un bajo costo o incluso de transformación digital estamos desarrollando también capacitaciones para acceder a aplicaciones gratuitas que las hay y son muy buenas. Con Capital Activa he participado de muchísimas capacitaciones, tanto online como presenciales desde que comenzó esta nueva etapa. Es fundamental para mostrarse como vidriera en las redes sociales. Una buena imagen trae aparejada una buena respuesta de venta. Los planos son fundamentales y estamos trabajando el enfoque, el encuadre sobre todo, para darle prioridad al producto. Gracias por ver el video.